Vamos a realizar unos maceteros o bien lapiceros o para lo que tú quieras utilizarlos. Vamos a ocupar unas latas yute y silicón. Entonces vamos a medir bien el yute para que nos quede perfectamente a todo el diámetro de nuestra lata. Así como vieron, se pueden poner macetas ya sea de plástico o flores de plástico, tus lápices, también sería un buen regalo para alguien o una buena decoración para tu casa. Entonces, si te sobra el yute de las orillas, tienes que irlo recortando para que quede exactamente en el nivel que debe de estar. Aquí te voy a presentar otra que es igual, con latas y manteles de los individuales. Entonces es lo mismo, vamos a ir forrando nuestras latas y así vas a tener diferentes texturas. Este mantel obviamente tenía dos colores diferentes. Uno café con un café más claro y del otro lado igual. Entonces se realizaron dos. También te voy a mostrar cómo puedes hacer otro tipo de decoración con los mismos botes. Aquí estamos ocupando corchos. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a ir poniendo y los vas a ir pegando. Entonces vas a ir poniendo uno con uno con uno. También puedes partir los corchos a la mitad para que esto no te quede tan voluminoso. O bien, hacerlo en círculos e ir poniendo. Vas pegando cada uno hasta que termines. Y ya viste tres formas de poder decorar tus botes o tus latas y tener otra presentación. Esto también podría ser un bonito regalo o bien una buena decoración para tu casa. Se me está ocurriendo. Si tienes un evento, podrías ponerlos como dulceros o centros de mesa. Lo cual es una buena idea. Hasta aquí, ¿qué te han parecido estos videos que te he estado compartiendo? Si te gustaría alguna otra cosa que quisieras aprender, dímelas y nosotros lo ponemos en marcha para ti. Aquí como están viendo, también pueden ser para poner los aromatizantes y así tú puedas realizar lo que tú quieras. Estos aromatizantes los puedes poner en el baño y así olerá muy bien. Namasté.